Hoy estamos asistiendo a un desayuno de trabajo con empresarios de nuestra ciudad en el marco del programa de prevención de las adicciones en el ámbito laboral organizado por la Secretaría Municipal de Adicciones. Hoy contamos con la presencia de algunos de los empresarios que hemos convocado para comenzar a delinear estrategias a futuro en el trabajo de prevención de accidentes de trabajo en el ámbito laboral, de trabajar sobre la problemática del ausentismo laboral debido al consumo y uso de sustancias psicoactivas. Un poco la Secretaría coordinando estas acciones con el grupo de prevención de nuestra Secretaría, iremos delineando las estrategias que vamos a realizar el año que viene con las empresas de Marcos Juárez. ¿Esto se hace porque hay índices preocupantes en esta materia? Los índices preocupantes son del aumento del consumo en todos los grupos etarios y tenemos que tener en cuenta que esos pacientes que consumen también trabajan y hemos detectado un gran ausentismo laboral en las empresas. Un poco la gente de recursos humanos de las empresas nos manifestaba la problemática de por qué se emitían tantos certificados con diagnósticos, a veces que eran dudosos, bueno, enmascaraban un cuadro de consumo detrás, ahondando un poco en la problemática nos dimos cuenta que muchos de esos pacientes que desertaban de la empresa donde trabajaban tenían alguna problemática de consumo. Esto además todo lo que acarrea, ¿no? Porque comienza a no ser útil, a no ser productivo, comienza a tener problemas con sus compañeros, hay un poco de todo. Hemos tenido ya episodios en el ámbito laboral de peleas. Lo que estamos tratando de hacer con la Secretaría es un poco empezar a hablar del tema. Es un tema que, el tema de las adicciones, vos lo sabés, hace años que estamos trabajando. Hemos comenzado en el ámbito comunitario, luego en el ámbito educativo y creíamos necesario empezar a trabajar en el ámbito laboral. Como ya te decía, la persona que consume trabaja y eso acarrea riesgos dentro de la empresa, para la empresa y es bueno empezar a detectarlo con tiempo para poder trabajar. Para eso está la Secretaría dispuesta en el área de prevención y asistencia a colaborar con las empresas.